De justicia y en sus alas traerás calvación. Ministerio Sebeneser presenta La Biblia Palabra Infalible Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están presencial en el templo. Le doy la bienvenida también a todos los hermanos que están en Zoom y en todas las plataformas, en todas las redes, ¿verdad? Y tanto como en la televisión como en la radio. Bueno, quiero contarle en este fin de semana hermoso que hemos tenido y este domingo hemos empezado a conversar muchas cosas que creo que les vamos a tener que estar dando seguimiento. Y tal vez déjenme contarle de dónde el Señor permitió que surgiera esta inquietud de esta serie de predicaciones. Ayer estuvimos conversando junto con los pastores Willy y Marco Vinicio acerca de la comercialización de esta fiesta paganizada y cómo influye en el comercio y todo esto. Esto quedó palpitante en mi corazón. Y entonces empecé a ver que hay una lista de compras que la gente hace para el cuerpo, una lista de compras que la gente hace para el alma y también para el espíritu. Realmente no sé si se hace esa lista de compras para el espíritu, pero la Biblia sí la tiene bien clara, bien definida. Entonces de ahí surgió esa inquietud que le digo yo a respecto de lo de las compras, ¿verdad? Mucha gente, pues, ordenados, aquella gente que es meticulosa, hace su lista de compras cuando va al supermercado en las cosas que son básicas de primera necesidad. Y pues ahora que se ha dado este comercio impresionante, ¿verdad? En donde hay aglomeraciones sin tener, en algunos casos, el mayor cuidado. Y entonces pienso yo, bueno, eso por conseguir algo de tipo corporal, más o menos como lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando hablaba de que había gente que se dedicaba a hacer algún deporte y que se abstenía de muchas cosas para conseguir una corona terrenal. Y hacía la comparación él que la nuestra, era una corona incorruptible, celestial, invisible, pero que al final de cuentas repercute para toda la eternidad. Entonces llegamos a la conclusión de que hay gente que compra para el cuerpo, otros para el alma y otros para el espíritu. Pusimos ahí el ejemplo de un automóvil y su carrocería, el automóvil y su motor, que vendría a ser el alma, y el que lo maneja, que vendría a ser el espíritu. Ok. A partir de ahí, vimos que en la lista de compras que el Señor tiene para nosotros, que las vamos a ver acá, si me acompaña en la lista de adquisiciones, habían siete cosas, por lo menos, por lo menos, que están descritas en el libro de Proverbios. No me fui a ningún otro libro más que Proverbios, en donde dice adquiere entendimiento, adquiere sabiduría, es decir, adquiere o compra, ¿verdad?, sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere cordura, adquiere conocimiento, compra la verdad, compra y o adquiere la verdad y no la vendas. Ahí está en el capítulo 23, verso 23. Como usted puede ver acá, que digamos, el entendimiento, lo pusimos aquí, como se pronuncia en hebreo, el número en donde lo puede encontrar, y este numerito que mira aquí, 313, significa Proverbios 313, ¿verdad? Adquiere sabiduría, sería Chokmai, su número, Proverbios 4-5, adquiere inteligencia, y aquí está el número en hebreo y Proverbios 4-5. Le repito esto para que no tengamos ninguna convulsión, porque quizá incluso algunos no pudieron oír los mensajes anteriores, y entonces por eso tengo que explicar. 18-15, Proverbios 18-15, compra la verdad, Proverbios 23-23, y por último, adquiere consejo sabio, dice este Proverbios. Bueno, la cuestión está en que encima de todo esto dice lo principal de toda esta lista de siete cosas, lo principal es la sabiduría. Entonces tenemos que analizar realmente, mire, vamos a tener que analizar, no sé si hoy, mañana, otro día, la lista de las demás compras, ¿verdad? Pero ahorita nos quedamos con sabiduría, la sabiduría Chokmai. Dijimos que era bien importante esa sabiduría por muchísimas causas, pero una de ellas es que aquí Proverbios 4-7 dice que es lo principal, lo primordial, lo prioritario, que se debería de conseguir para el espíritu. Desde luego que eso va a influenciar el alma y desde luego que nos va a llevar a una buena perspectiva de lo que se necesita en lo material también. Es decir, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Si no hay esa percepción, se va a comprar un montón de cosas y la gente puede convertirse incluso en acumuladores de cosas materiales que al final de cuentas no le van a causar... La única satisfacción que le van a causar es cuando está comprando, cuando lo tiene un momentito y después aquello pasó, ya no le causa ninguna satisfacción. Ese es un vicio. Pero yo no estoy... De eso ya lo platicamos con los pastores el día sábado. Yo tuve ahí algunas intervenciones, pero dejé que ellos que habían investigado y están versados en ese tema, lo desarrollaran. Entonces, ahora la cuestión sería la sabiduría, la sabiduría. ¿Cómo hacemos para obtenerlo? Entonces dijimos que hay fuentes en dónde, de dónde se obtienen esa sabiduría. Primero, basándonos en este versículo que le pongo en Job 28.20, ¿dónde pues viene la sabiduría? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde encuentro sabiduría? En otras palabras, es lo que está diciendo Job ahí. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Quiero ir y conseguir un cacho de esa. Me hace falta. A mí, por lo menos, si me hace falta sabiduría del cielo y también esa inteligencia. La necesito, la necesito. Con que la necesito, también estas virtudes terrenales, más y más, cuanto más las celestiales. Entonces, quedamos que habían tres fuentes, explicamos, de lo alto, Santiago 3.17, de la boca del justo y de lo secreto. Cuando hablamos de lo secreto, ahí nos detuvimos bastante y luego hicimos pues una ampliación, ya no de lo secreto, y ahí ya están definidas las tres fuentes, pero aquí pusimos una más. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días de moque, traigamos al corazón sabiduría. Entonces, contar los días, lo secreto, de lo alto y la boca del justo, ya serían cuatro fuentes de sabiduría. La fuente número cinco sería el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Entonces, ahí tendríamos cinco, cinco fuentes para la sabiduría, ¿verdad? Cinco fuentes para la sabiduría, que número uno, ya explicamos eso durante todo el día, lo alto, la boca del justo, lo secreto, y estas dos que le acabo de mencionar, el temor a Jehová y la enseñanza, cuando uno se da cuenta de los días que ha vivido y lo que tiene que vivir, eso nos trae sabiduría también. Pero hoy, yo quisiera avanzar un poquitito más para que sigamos conociendo en dónde podemos conseguir sabiduría. Si la sabiduría es tan importante que lo es, porque la Biblia lo dice, entonces, ¿dónde la puedo conseguir? Cinco fuentes le puse ya, pero hay más. Entonces, leamos ahora Proverbios, capítulo 10, versículo 13. En los labios del entendido, recuerde que allá vimos en los labios del justo, pero ahora es en los labios del entendido se haya sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Híjole, qué cosa tremenda. Entonces, aquí, este versículo da por sentado que un entendido, que un entendido tuvo que haber sido de alguna manera disciplinado y si en algún momento era desentendido, la disciplina, el castigo, la reprensión, la instrucción, mucar, lo hizo volver en sí y lo convirtió en un entendido. Una vez que él es entendido, su testimonio, su enseñanza, va a traer sabiduría para los demás, para evitarles incluso a los demás el castigo, porque eso dice la Biblia también, la Biblia dice que cuando hay algunas personas que aprenden con lo malo que le pasa a los demás. El entendido ve el mal y se aparta, también dice, ¿verdad? Pero él lo mira como que adquirió cierto tipo de virtud y él ahora la está trasladando. Ese entendimiento hermosísimo puede ser, fíjese que es tremendo, no solo conocimiento, no solo memorización, sino que entendimiento. Nuestro sistema de enseñanza en lo terrenal se basa mucho, mucho en la memorización y no en el entendimiento. Incluso cuando nos enseñaron a nosotros las tablas de multiplicar por la memorización, no solo las tablas de multiplicar si hablamos de matemática, sino que cualquiera otra cosa que hayamos estudiado, legislación fiscal, auditoría, lo que sea, muchas veces dependía de nuestra memorización y no de nuestro entendimiento. Estoy hablando de lo secular, pero ya cuando lo traemos aquí a la Biblia, a lo espiritual, mucha gente memoriza, tiene memorizados versículos, pero no los tiene entendidos. un día yo conversando con, solo por ponerle un ejemplo, un día conversando con un hermano, con varios hermanos, ministros, se me ocurrió a mí, mientras empezaba la plática, hermano, mejor me hubiera quedado callado esperando, pero mientras, para conversar de algo, entonces les dije, hermanos, disculpen, una pregunta, una pregunta, como ustedes son todos pastores, entonces, les pregunto, pregunto, la Santa Cena, ¿cómo la celebran ustedes como ministros, como pastores? ¿Cómo así? me dijo uno. Sí, ¿con qué elementos la celebran? La celebran con pan, con levadura, sin levadura, la celebran con vino, o sin vino, entonces uno de ellos me contestó inmediatamente, yo la celebro con jugo de uva, no con vino, le dije, no, ¿por qué? pero yo se lo quería conversar, pues, y entonces me sacó versículos de memoria, porque el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora y cualquiera que por él errare no será sabio, oh caramba, dije yo, bueno, ahí está la memorización, pero el entendimiento, porque aquí podría haber, híjole, una cosa de entendimiento, alguien, al tratar de meternos en el entendimiento, alguien me hubiera podido decir, bueno, mire yo, porque Jesús la celebró con jugo de uva y no con vino fermentado, ahí, ¿dónde está eso? lo hubiera dicho yo y él me hubiera dicho a mí, pues, porque estaban celebrando la Pascua, eran tres fiestas que celebraban al mismo tiempo, primero estaba la Pascua, después las primicias y después estaban los panes sin levadura, los panes sin levadura estaban subsecuentes a la de la Pascua y no se podía encontrar ningún fermento ni levadura en la casa, así que, por ende, pero ahí está el entendimiento, ahí está fluyendo el entendimiento, ya no la memorización, entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no podía haber fermento cuando él la celebró, ah, bueno, bueno, sí, eso ya es entendimiento, eso ya no es memorización solamente, aunque sí tiene que haber un poquito de memorización ahí, ¿verdad? Pero, cuando seguimos indagando ahí en esa temática de acerca del entendimiento, entonces, podría venir y conocimiento, porque es que ahí se tienen que añadir memorización, conocimiento, entendimiento, pero el que en los labios del entendido se va a obtener la sabiduría, por eso le decía a los hermanos en el primer servicio, hay que ver a quién estás oyendo, porque si el que estás oyendo es una máquina fotográfica de memorización de versículos, pero no tiene entendimiento y no es justo, no ha sido justificado, entonces, esa no es fuente de sabiduría, por eso tiene que ser fuente de sabiduría en los labios del justo, pero también Proverbios 10.13 tiene que ser los labios del entendido, en el mismo asunto para no dejarlo a medias, digamos, ahí tendríamos que añadirle otro conocimiento para que se fortalezca el entendimiento y brote la sabiduría, ¿cuál sería el conocimiento? Bueno, el conocimiento es que el hermano perfectamente dijo su argumento de la Pascua, pero ya en las Epístolas Paulinas el perito arquitecto de la iglesia ya no le está hablando a judíos solamente, ahora le está hablando a gentiles y está diciendo que de dos pueblos, judío, gentil, votó la pared intermedia de enemistad, hizo un solo pueblo, entonces las instrucciones no pueden ser las mismas instrucciones que tenían los judíos, porque entonces los gentiles tendrían que volverse prosélitos y eso era uno de los problemas que se trataron en Hechos capítulo 15, pero aquí ya viene todo esto que le estoy diciendo que no es el tema, solo estoy poniendo ejemplos de conocimiento que se añade al entendimiento para que brote la sabiduría, entonces ahí tendríamos que ver y analizar Primera Corintios capítulo 11 en donde el apóstol Pablo es el que está diciendo cuáles son los requisitos dentro de la iglesia, recuérdese, él es el perito arquitecto que Dios dejó el perito arquitecto de la iglesia, entonces él ahí vemos que no está reprendiendo a la gente que comió con levadura, vemos que él no está reprendiendo a la gente que comió con levadura, número uno, número dos, esa santa cena y ya no se hace para la Pascua, en la Pascua era la que tenía subsecuentes celebraciones que era primicias y panes y levadura, pero la santa cena no porque la podían realizar cada primer día de la semana, eso ya no tenía nada que ver con la Pascua y ahora estaban los gentiles y ya no dependía de la hora porque él dice que ministró la santa cena, se recordará a ustedes que él ministró la santa cena en la madrugada cuando se le cayó a aquel muchacho que se llamaba Útico del tercer nivel y que lo tuvo que resucitar era de madrugada entonces ya no era de noche era madrugada antes sería santo desayuno para los que se oponen pero no, era comunión nosotros así le llamamos santa cena pero si a alguno le molesta pues le cambiamos y le ponemos comunión coinonía porque así le dice la Biblia ahora si le tenemos que evangelizar a Miguel de Cervantes a ver entonces ya son otros 20 pesos sí nosotros ministramos santa cena en la mañana y hay algunos hermanos que pero no todos gracias a Dios ok pero volvamos al punto volvamos al punto ahí está hablando el entendimiento 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 ese entendimiento va a ser fuente de sabiduría esa sabiduría se va a convertir en un círculo virtuoso y va a entrar el conocimiento eso va a volver a entrar en el círculo virtuoso va a entrar la inteligencia y todo eso va a ir consolidando al ser interior en las compras en esa lista de compras que le estoy diciendo que deberíamos de hacer para el espíritu entonces pero solo para cerrar el capítulo de la santa cena el apóstol Pablo está hablando con los gentiles de primera de corintios y les dice lo que ustedes están haciendo no es santa cena porque ustedes están emborrachando y están avergonzando a los hermanos porque traen comida se dan unos grandes banquetes para eso tienen su casa y para emborracharse también tienen su casa pero aquí es otra cosa es algo simbólico le está diciendo pero lo interesante es que no les dice nada ni del fermento ni de la levadura entonces ahí conocimiento conocimiento memorización se añade el entendimiento y del entendimiento aquí lo dice eso no lo estoy inventando yo proverbios capítulo 10 versículo 13 volvámoslo a leer en la pantalla dice en los labios del entendido se haya sabiduría en los labios del entendido se haya sabiduría pero la la vara es para las espaldas del falto de entendimiento pero ese ese ya sería la cómo conseguimos entendimiento con reprensión ahorita estamos concentrados en cómo conseguimos sabiduría sabiduría necesitamos sabiduría entonces amados miren de alguna manera esa sabiduría por la la cual vamos persiguiendo y suplicándole a Dios que nos la dé porque el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios y ya la pedimos Señor danme sabiduría nos va a llevar también en ese círculo virtuoso en donde nos va a dar un poquito de entendimiento con esa sabiduría entendimiento conocimiento y memorización e inteligencia vamos a a reconocer con discernimiento quién es entendido y quién no es entendido entonces el que es entendido uno lo va a escuchar para aumentar la sabiduría ahí vamos a tener que entrar en la situación de discernir al que tiene entendimiento y al que no lo tiene entonces en los labios del entendido en los labios del justo en las alturas toda buena edad y de todo un perfecto de perfecto de sien del Padre de la luz en lo secreto en contar nuestros días ahí nosotros vamos y en el temor de Jehová ahí vamos a encontrar la fuente de sabiduría entonces vamos a poder contestar lo que dice Job 28 20 ¿verdad? ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿en dónde? ¿en dónde está el camino para la sabiduría? ¿dónde está el camino? es que hay unas cosas tremendas en Joba ¿dónde está el camino a la luz? ¿dónde está el camino a la luz? ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿cuál es el camino hacia la inteligencia? ¿en dónde? ¿en dónde se asienta? ¿dónde vive la inteligencia? bueno aquí hay otra cosa que usted sabe y lo dijimos en el en el segmento anterior en la prédica que me tocó anterior no en la anterior porque en la anterior pues le tocó ministrar al pastor pero vamos a ver a Willy le tocó en el primero ¿verdad? sí este fue otro pastor Ramiro entonces nosotros tenemos que ver como le decía en la anterior que me tocó a mí que la sabiduría de Dios se llama Jesucristo porque dice que los griegos buscan sabiduría por eso la filosofía y los judíos buscan poder pero Cristo crucificado para nosotros es sabiduría de Dios ¿cómo se llama la sabiduría de Dios? Jesús sobre todas las cosas obten la sabiduría de Dios ¿cómo se llama la sabiduría de Dios? Jesús si Jesús no hay nada sin el Señor Jesucristo no hay nada aleluya mire sin el Padre sin el Hijo sin el Espíritu Santo estamos nosotros desterrados fritos en un vacío no hay nada no hay nada tal vez la cuerda del reloj pero cuando se acaba la cuerda del reloj se terminó todo por eso si tú aceptaste a Cristo Jesús tienes que saber que ese Cristo que tú aceptaste tiene que ir creciendo en tu corazón y en algún momento lo vas a conocer como la verdad porque Él dijo yo soy en un momento lo vas a conocer como el camino en otro momento lo vas a conocer como la verdad en otro momento lo vas a conocer como la sabiduría en otro momento lo vas a conocer como la justicia de Dios pero ahorita yo me he estado circunscribiendo a que la sabiduría es lo más importante esa sabiduría concluimos entonces que se llama Jesucristo muy bien y se derrama en los labios del entendido Padre Santo dame entendimiento hazme entendido para que yo pueda ser de bendición para mis hermanos y darles sabiduría pero no que provenga de mí sino que provenga de la sabiduría la fuente esa fuente preciosa y que me pase trayendo a mí y como y como la Biblia nos deja ver que eso procede del corazón de Dios pero en el en el lenguaje nuestro de aquí terrenal decimos que el que parte y reparte se queda con la mejor parte entonces que seamos entendidos sigamos con otro con otra fuente entonces llevamos me parece tres cuatro cinco seis seis fuentes de sabiduría miremos la número siete ay ay esta es tremenda y esta medio la mencionamos cuando hablamos de obtenerla en las alturas proverbios once dos cuando viene la soberbia viene también la deshonra que tremendo eso a usted cuando viene la soberbia viene también la deshonra pero con los humildes está la sabiduría entonces híjole hermano la gente que quiere otra vez volvemos a Jesucristo aprended de mí dijo el Señor Jesucristo que soy manso y humilde de corazón y hallaré reposo para vuestras almas pero esa humildad de corazón la mansa de una humildad de corazón no solamente te va a dar ese reposo tan anhelado sino que te va a dar también la sabiduría tan apreciada entonces lo que tenemos que hacer es ver a Jesús y su sabiduría ver a Jesús y su humildad fíjese que aquí aquí hermano es bien bien interesante que nosotros analicemos algunas cosas porque usted sabe que todos tenemos conceptos respecto a ciertos términos ese concepto puede ser un concepto humano o puede proceder de Dios como así hermano Sergio bueno déjeme explicarle podría ser que alguien dijera que alguien nos dijera el concepto de lo que es ser humilde era una persona bien humilde usted así y usted porque dice que era humilde porque andaba con una su camisa mire usted telita ya transparente fíjese usted no así como usted está encorbatado usted no está vestido humildemente híjole ya me pasó a traer pero me pasó a traer en base a su concepto que tiene de humildad porque hay gente que pues no tiene su camisa pura telita pero es más orgulloso que saber quien yo le he contado algunas veces que yo oía a ciertos personajes decir yo no le pido pan al hambre ni cobija el frío ay ay yo si tengo hambre si pido pan hermano piden pan y hasta las campanas de San Juan piden pan usted pero a ellas no les dan verdad y si yo tengo frío yo si miro que incluso hay un dicho también popular que dice andando yo caliente que me importa lo que diga la gente porque no se me olvida a mi una vez que fui no fui bien preparado era un mes de junio y me tocó ir a Santiago de Chile hermano y pues junio aquí es verano y en el norte es puro verano pero en el sur es puro frío entonces yo no iba preparado no iba preparado y me recuerdo que terminé de predicar y me metieron así al al vehículo el vehículo estaba frísimo frísimo y los hermanos ahí no hallaban como hacer para para cubrirme verdad y me dieron un gorro hermano me puse un gorro y me vi en el espejo del retrovisor y claro que no me tomé fotos y no se la enseñaría jamás a usted sabiendo como usted es de molestón verdad pero me puse con un bombón le hice a ellos aquí arriba y cuando me vi me reí y dije andando yo caliente que me importa lo que diga la gente pero hay gente que no le pide pan al hambre ni cobija el frío y no tienen no tienen y entonces el concepto de humildad cual es cual es el concepto de humildad lo que tendríamos que hacer es ver a Jesús actuando porque el dijo aprendan de mi aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón y para aplicar claro el dijo ya era reposo para vuestras almas pero aquí según proverbios 11.2 diríamos aprendan de mi que soy manso y humilde y entonces voy a ser fuente de sabiduría para ustedes esa humildad mía dice Jesús va a ser fuente de sabiduría para ustedes entonces tenemos que ir a ver a la vida de Jesús como era de humilde como era de humilde y ahí se desmoronan los conceptos falsos de la humildad su seguro y humilde servidor director general CEO gerente de operaciones y de no sé cuántas pero es humilde verdad es un seguro y humilde servidor pero tiene todo un montón de títulos pero Jesús tenía tenía títulos el Señor tenía títulos porque algunas personas piensan que la gente humilde es la que se quita los títulos y no es así ahí tendríamos que ver a Jesús ahí tendríamos que ver al apóstol Pablo ahí tendríamos que ver a los apóstoles que eran humildes yo soy el camino hijo Jesús ah que humilde no era la verdad era la verdad yo soy la verdad ay que humildad la del Señor entonces aquí tenemos que se recuerda con el conocimiento le tenemos que añadir conocimiento y recordarnos que el Señor nos deja ver con el apóstol Pablo que nadie debe tener un concepto mayor de sí mismo que el que debe de tener óigame bien y subraye la última parte que el que debe de tener entonces uno tiene que tener un concepto de uno que es real usted no puede ponerse a decir digamos hay un himno que yo me recuerdo me recordé ahorita que decía una llaga podrida era mi vida ah bueno está bien era pero ya no ya no estas cosas erais algunos de vosotros pero ya no si un cristiano me viene a decir es que yo soy una llaga podrida hermano no 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 entonces estás demeritando el tremendo sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por ti en la cruz del calvario si por su llaga nosotros fuimos curados como puede ser que tú seas una llaga podrida entonces tenemos que tener un concepto de nosotros mismos de acuerdo a la realidad claro que eso le va a ocasionar algunos que no tienen el verdadero concepto de la humildad es un tema bien tremendo porque ahí tendríamos que ver todo lo como el Señor se presentó como el Señor se presentó y cuál era su humildad porque él dijo que era humilde él dijo que era humilde y si él dijo que era humilde era humilde pero si lo analizamos con el concepto que tiene la gente ¿sabe cuál es el concepto que tiene la gente? si es que andaba con sandalias todo el mundo andaba con sandalias en ese tiempo si hubiera sido en ese tiempo él hubiera andado con zapatos no hubiera andado con kites créamelo créamelo ni con sandalias es que ser humilde es que andaba con una su túnica toda raída lo siento mucho su túnica era de primera calidad de un hermano para que los romanos se la hayan jugado era porque era valiosa era valiosa cuando le querían encontrar costura y porque era valiosa era valiosa porque igual 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 que las vestiduras que el Señor le dio a todo el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto entonces se recuerda se recuerda que en el pueblo de Israel no se les gastaban sus vestidos ni se les gastaban sus zapatos entonces esto nos da lugar a pensar nosotros otras cosas si no se le gastaban sus vestidos pues tenían que crecer con ellos tenía que crecer el vestido con ellos era un vestido milagroso los 40 años los 40 años y el zapato también le tenía que crecer le crecía el pie le crecía el zapato y alguien dirá como voy a creer yo que crezca el zapato y no le crece el pie pues y que es más importante el pie o el zapato si no le parece si el pie crece que hace imposible que el zapato crezca entonces la vestidura del Señor era valiosísima porque había crecido con él a Samuel no a Samuel la mamá siempre andaba preguntando miren y como mi hijo ya está como este tamaño le decían verdad si tú lo viste si si y daba recados y mandados miren si me miran a mi Samuelito este metro se me pierde el metro entonces ponete así fégatelo hasta donde está y yo calculo y le voy a coser una túnica anual porque así lo voy a ir lo voy a ir vistiendo y eso lo hacía pero en este caso no en este caso crecía entonces que es humildad hay que ver la vida del Señor Jesucristo creo yo que ya ha aplicado la humildad a nosotros una de las cosas que podríamos ver es reconocer la verdad Jesús era humilde y reconocía la verdad tremendo baja a ser bautizado por Juan el Bautista es ser humilde es ser humilde y Juan me dice no tú tienes que ser bautizado tú me tienes que bautizar a mí no yo a ti entonces no no le dijo el Señor este es un principio tenemos que cumplir toda justicia bautízame entonces es reconocer la verdad de quien somos de quién es de eso depende mucha humildad humildad tendría que ver mucho cuando uno está equivocado y decir estoy equivocado o estaba equivocado quiero corregir esto que yo pensaba o dije o afirmaba y ahora me retracto estaba equivocado eso es humildad pero tiene que ser verdad no puede ser que usted se retracte para parecer humilde o si yo me retrato yo me equivoqué no 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 solo la verdad que sea reconocida tu corazón humildad podría ser también el hecho de que de que al reconocer la verdad tú te sitúes en el en el lugar en donde te corresponde en tu casa por ejemplo te corresponde ser la cabeza de la casa entonces con toda mansedumbre y humildad tienes que ocupar ese lugar de de autoridad independientemente si eres hombre o mujer porque puede ser que sea una una hermana que vive con dos hijos de ella entonces ella es la autoridad ahí orgullo sería que uno de los hijos que tiene 15 años y le diga yo soy el hombre de la casa así que yo yo te tienes que sujetar a mi mamá no 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 es que la Biblia dice que Dios puso Dios la cabeza Cristo es la cabeza de todo hombre entonces aquí está Dios Cristo y el hombre y la mujer el hombre y la cabeza de la mujer y yo soy hombre mamá así que tú estás bajo mi autoridad lo siento mucho muy mal aplicado no seas orgulloso patojito mejor crece crece madura y luego cuando nunca vas a ser nunca vas a ser autoridad de tu propia madre a menos que el Señor te llame a un ministerio y ella se convierta en tu oveja y pero aún ahí aún ahí en algunas cosas sigue ella teniendo autoridad sobre ti puesto que es tu mamá te puede decir tus dos tres aunque seas el pastor de ella te puede decir no mijo disculpa mira eso no está bien eso que estás haciendo tenés que respetar a tu esposa mijo mira cómo hacer eso que le andas dando jalón a todas las hermanas y a tu esposa la dejas ahí plantada no 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 y se lo dice su mamá y lo tenés que respetar en ese sentido también mira muy bien sigamos porque la cosa se pone seria entonces cuando con los humildes está la sabiduría dice la biblia humillados bajo la poderosa mano de dios para que cuando fuere tiempo él los exalte entonces el que se humilla es humilde al que lo humillan mire mire hagamos este ejercicio el que se humilla es humilde al que lo humillan es orgulloso ok eso no me lo inventé yo porque la biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado entonces repito el que se humilla a sí mismo ese es humilde ok el que se humilla a sí mismo ese es humilde al que lo humillan ese es orgulloso bueno pongámosle que no totalmente orgulloso pero aunque sea un cachito orgulloso nunca te han humillado a mí sí entonces obviamente cuando me han humillado yo entendí que en ese momento yo era un orgulloso y me han pasado varias no te las voy a contar porque mejor te recordaría las tuyas cuántas veces te humillaron cuántas veces llegaste y en el supermercado diste la la tarjeta y entonces fíjese que no pasa cómo no va a pasar si tiene límites no se da cuenta que esta tarjeta negra tiene límite de 50 mil dólares sí pero fíjese que no pasa no 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 vuelve a pasarlo otra vez bueno dice la pobre cajera la vuelve a pasar fíjese que no pasa no puede ser yo no debo nada y haciendo el gran escándalo ni se había dado cuenta la gente pero entonces ahora está siendo humillado por qué razón porque en esa área tal vez es un cachito orgulloso y tal vez sí tenía suficientes fondos pero en ese ratito hubo una falla del sistema verdad y un gran lío una carta de disculpa necesito de la gerencia general de este establecimiento porque me me difamaron en público fui humillado un montón de gente peor que el supermercado estaba atorado de gente y qué barbaridad más bárbara te humillaron te humillaron porque en eso estabas mero orgullosito en otras cosas tal vez no 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 te dejaron entrar en algún lugar te humillaron porque en eso tal vez estabas veinticinco centavos de orgulloso estabas entonces el señor te quiere ir enseñando que él te quiere dar mucha sabiduría pero para que obtengas esa sabiduría tienes que ser humilde si te humillaron es porque eres orgulloso si te humillas es porque eres humilde déjeme contarle un caso un día llego yo a la iglesia hace muchos años no habíamos hecho la torre de parqueos y bueno y entonces yo me iba a parquear mero enfrente de la iglesia y me tenía un lugar reservado y entonces me empecé yo a medio parquear y un hermanito con su chaleco hermano de orden y al fin ya bajé y todavía hasta bromeó hasta bromeó le cuido su carro y se bromeó y toda la cosa gracias hermano ya entré esa semana que seguía yo me tenía que ir a hacer una revisión de mis ojos y entonces me habían enviado a una clínica que cuando entré una clínica aquí en Guatemala que cuando entré tenía un equipo que yo me quedé yo dije aquí estoy en Guatemala o estoy en un país del primer mundo porque una clínica bien equipada con un montón de gente que atendía con equipos modernos y todo me atendieron muy amablemente y cuando va saliendo el que me iba a examinar el doctor que me iba a examinar era el hermanito del parqueo porque yo tengo un gran defecto hermano bueno un montón pero tengo el defecto de que de las ovejitas que el señor me ha dado a ministrar de veras hermano no sé en qué trabajan la mayoría de ellos si usted quiere eso ser mal pastor pero la verdad que no me interesa mucho porque creo que ya cuando uno sabe que aquel es licenciado que aquel es abogado que aquel es juez que aquel es doctor que aquel es no sé qué como que prefiero no saber prefiero no saber con eso mejor trato a todos parejo ¿verdad? y trato de ese trato 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 ¿verdad? entonces no sabía yo cuando lo voy viendo hermano era el que me había parqueado y tenía privilegio en la iglesia donde yo pastoreaba en la calle yo me quedé y a él no le importó a la que lindo verlo otra vez hermano pastor pase adelante qué privilegio que me tocó a mí atenderlo y yo no salía de mi asombro pero no de que él fuera médico eso no era lo que me tenía asombrado si hay un montón de médicos no de que él fuera especialista si hay un montón de especialistas lo que me tenía asombrado en mí era que siendo especialista él estuviera cuidando carros allá en la iglesia sin demandar pues yo soy una gran eminencia a mí me tienen que tratar aquí por aquí por allá no estaba cuidando parqueando carros dije yo con los humildes está la sabiduría humillados bajo la poderosa mano del señor para que cuando fuera tiempo él los exalte dice la biblia entonces qué es eso de humillarse es aceptar cuando uno no tiene la razón es pedir perdón cuando uno cometió alguna equivocación es aceptar autoridad ministerial pero hermano un montón de gente no tiene entendimiento son ministros no tienen entendimiento porque no se humillan metiéndose debajo de una cobertura de una cobertura espiritual no 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 yo que camino me van a cubrir hombres Dios y yo orgulloso vas a seguir ministrando y si tienes llamado gloria a Dios pero no vas a tener la sabiduría que Dios te quería dar ¿por qué? porque con los humildes está la sabiduría Padre Santo que se puso cardíaco esto hombre miremos otro entonces ya llevo siete creo que siete verdad está la humildad vamos a ver está las alturas está la boca del justo está el secreto está el temor de Jehová está contabilizar nuestros días están los labios del entendido y está la humildad siete llevo siete llevo siete llevo siete bien ahora me tocaría el número ocho que Dios nos ayude verdad miremoslo por favor en la pantalla esto tiene mucho que ver con la humildad pero hay otra cosa proverbios capítulo trece versículo diez por la soberbia solo viene la contienda mire todo lo que trae la soberbia en el versículo anterior dice que cuando viene la soberbia viene la deshonra pero ese no es el tema pero de pasadita por la soberbia también viene la contienda y también dice que por la soberbia viene la caída antes de la caída está la altitud de ojos pero ahora miremos acá más con los que reciben consejos está la sabiduría entonces debe de haber un consejo sabio un consejo sabio este si quiere si quiere lo miramos porque no solamente recibir consejo no solamente digamos mire pues una muchachita tiene un problema una muchachita tiene un problema se metió con el novio y está esperando bebé ay dios mío que cosa y ahora a quien le va a ir a pedir consejo a sus amigas entonces resulta que hay una amiga que es cardíaca le va a aconsejar pero mira y por qué no abortas mira ahora está de moda mira todo mira ahí andan con pañuelos no sé qué colores allá en la argentina y no sé dónde qué otros lugares esto es hacerlo entonces hay que ver también a quién le vas a pedir consejo aquí no solamente dice con los que piden consejo cuando vemos la palabra original no es solamente consejo Roboam Roboam pidió consejo a quien le pidió consejo a los jóvenes con los que había crecido y desechó el consejo de los ancianos que aconsejaban a su papá y el papá de Roboam era Salomón el hombre más sabio de la tierra entonces si el hombre más sabio de la tierra qué clase de consejeros tenía que tener que el hombre más sabio de la tierra le dijera venir para acá vas a ser mi consejero si el otro tenía que decir no yo paso por favor ahí le mando a otros nombres si era sincero se imagina y Roboam el hijo de Salomón rechazó ese consejo y pidió consejo a los que habían crecido con él entonces este versículo con los que reciben consejos está la sabiduría no es solamente recibir consejo es recibir consejo de alguien miremoslo miremoslo híjole me quedan 36 segundos Padre Santo pero lo vamos a ver Proverbios vamos a ver dónde estás que no te veo Proverbios capítulo qué le había dicho 26 le había dicho o no 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 era ese el que le había dicho 13 Dios mío 13 10 de dónde saqué 26 13 ok Proverbios capítulo 13 versículo 10 vamos a ver solo por la soberanía de la contienda más con los avisados pongámoslo en la pantalla está la sabiduría mire esta Biblia textual tercera edición con la soberanía solo se provoca contienda pero con los bien aconsejados está la sabiduría no solo dice con los aconsejados no no con los bien aconsejados está la sabiduría vamos a ver más pero con los avisados los avisados está la miremos con los humildes está la sabiduría sería la repetición del otro pero la sabiduría está con quienes oyen consejos pero la textual me quedo con la textual mire esta entre los soberbios hay continuas reyertas más los que obran siempre con consejo se gobiernan prudentemente me quedo todavía con la textual que dice con los bien aconsejados más los que vamos a ver el sabio se deja aconsejar bueno me quedo con la textual bien aconsejado con los que admiten consejos gente humilde escucha consejos se deja aconsejar pero es sabio quien toma consejos ok me quedo con la textual que decía con los bien aconsejados ¿verdad? entonces aquí este sería otra temática porque resulta que como no tenemos otro culto déjeme dos minutitos no tenemos otro culto posterior a este entonces déjeme un minutito más solo para decirle esto ah bueno sobre todo algunos de ustedes tal vez hasta ahorita están oyendo porque tuvieron que hacer algunas cosas el resto del día así que aguanteme un ratito mire en la biblia nos narra en el libro de Isaías en el capítulo uno que Israel prototipo de la iglesia se prostituyó pero también dice que Dios los va a restaurar prototipo de la iglesia que Dios va a restaurar la iglesia entonces una de las cosas que dice como lo va a restaurar dice entonces yo os restauraré jueces y consejeros como al principio entonces tienen que haber consejeros se lo voy a leer oye como como ahorita no hay otro culto después de este entonces me voy a tomar un minutito nada más porque ya el cronómetro me está ahí titilando y entonces iba aquí reprendiéndolo y haciendo como que no lo miro mire pues mire mire como dice el verso 26 entonces este ya es el movimiento de la restauración la gran regañada que le dio 25 versículos no la voy a leer entonces restauraré tus jueces tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo después de lo cual serás llamada ciudad de justicia ciudad fiel entonces esto me da lugar a pensar que al restaurar jueces los van a llamar ciudad de justicia pero al restaurarle consejeros le van a llamar ciudad fiel por eso le ponen jueces y consejeros justicia y fidelidad entonces cuando hay consejeros en la iglesia hermano cuando hay ciudades de refugio cuando eso es uno de los papeles de los de los ancianos la gente que se que se les da el privilegio de ancianos es porque son considerados gente madura que puede dar consejos maduros adecuados sabios los pastores las ayudas de pastores los ministros que que tienen el contacto con con el pueblo es gente que pues tal vez no están fluyendo completamente en la plenitud de la sabiduría porque quien va a ser solo el señor pero si la la vida les ha enseñado pero más que la vida la unción de Dios por eso es que puede haber un anciano espiritualmente hablando que sea joven puede ser un joven que de cualquier edad cualquier edad pero que con el fluir del Espíritu Santo le dan sabiduría y se le podría poner a él en el privilegio de anciano no es muy común eso pero si los hay si los hay la Biblia lo dice que los hay incluso el salmista dice me hiciste más sabio que los ancianos porque me deleito en tu ley entonces aquí lo que tendríamos que analizar sería que el el anciano que se nombra como tal pero que también ya ha vivido su tiempo tiene la unción de Dios y la experiencia entonces él va a aconsejar bien y de ahí va a surgir la sabiduría él va a aconsejar bien y de ahí va a surgir sabiduría va a ser una fuente de sabiduría le va a decir no 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 eso no lo hagas por esto 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 y esto volvamos a la muchachita que está con el problema el anciano jamás le va a aconsejar que mate a su bebé él seguramente le va a aconsejar depende la la guianza que le dé el Espíritu Santo pero seguramente le va a decir ok mira vamos yo te acompaño a que hables con tus padres yo te acompaño si tienes miedo yo te voy a acompañar y para evitar si tienes tanto miedo que te van a golpear o a echar de la casa y tal vez es un hermano en la iglesia tal vez al verme como una autoridad entonces no te echa qué sé yo le puede dar otro montón de consejos pero mi vida qué va a ser de mi vida pues vas a tener que asumir la responsabilidad de las cosas que hiciste pero pueden venir otros otros consejos verdad incluso puede decir mira qué sé yo pues puedes dar a tu hijo en adopción aunque eso sería lo último para conservar cómo va a convertir a esa niña en una asesina tiene que estar bien aconsejada de ahí procede la sabiduría aquí todavía me hacen falta algunas fuentes de sabiduría y me hacen falta cómo adquirimos y dónde encontramos la inteligencia el conocimiento y todo lo demás que le dije todo lo del listado que lo tenemos acá vamos a ver dónde adquirimos el entendimiento miremoslo ahí en la pantalla me hace falta bueno más o menos vimos dónde se adquiere la sabiduría pero me hace falta entendimiento inteligencia me hace falta analizar dónde se adquiere la inteligencia dónde se adquiere el entendimiento dónde se adquiere la cordura dónde y cómo se adquiere el conocimiento dónde y cómo se adquiere la verdad aleluya y dónde y cómo se aprende el consejo a este consejo es el sabio verdad ok entonces yo hermanos quisiera bendecirles y decirles que hoy que todo el mundo anda ay Dios mío todo el mundo bueno no todo el mundo todo el mundo es un decir verdad anda en búsqueda de qué comprar qué estrenar hermano hasta es obligatorio estrenar para esta época el estreno el estreno y eso es por generaciones que se podía quedar la gente sin comprar y esperarse para este mes porque el estreno el estreno ay Dios mío sabes qué yo te recomiendo que estrenes sabiduría aleluya que estrenes nuevas formas de inteligencia divina porque yo sé que ya la tienes yo sé que ya tienes y que la has estado utilizando porque lo sé porque la biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal yo sé que muchos de los hermanos que estoy hablando son inteligentes porque se han apartado del mal pero no es solamente eso la inteligencia es más entonces esa parte que todavía no has estrenado estrena eso pide el señor inteligencia pero ahorita estamos hablando circunscribiéndonos enfocándonos sabiduría padre en el nombre de Jesús derrama tu espíritu de sabiduría que tú prometiste que habría de venir ese espíritu de sabiduría señor que derramaste en el cuerpo físico del señor jesucristo ahora yo te ruego que lo derrames esas siete unciones te ruego señor que dentro de ellas que está el espíritu de sabiduría y de inteligencia que siempre van de la mano esa sabiduría del cielo esa inteligencia del cielo ese espíritu derrámalo sobre tu cuerpo místico sobre nosotros vamos hermano pídeselo dile dame sabiduría dame sabiduría de inteligencia dame espíritu pídeselo pídeselo dame espíritu de sabiduría y de inteligencia dámelo 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 señor en el nombre de Jesús padre te damos gracias porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad tú nos concedes es lo que te pedimos y hoy te estamos pidiendo un espíritu de sabiduría y inteligencia en el nombre de Jesús dámelo bendigo a este pueblo tuyo señor con esa fórmula extraordinaria que Moisés le enseñó a Aarón para que Aarón se le enseñara a los hijos y nosotros aprendimos que Jehová te bendiga y te guarde así vengo invocando el nombre señor sobre tu pueblo que Jehová te bendiga pueblo y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce su presencia sobre tu cabeza y te dé paz te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén Padre bendito ahora te ruego a ti según esa misma fórmula lo que está escrito número 6 27 que tú los bendigas directamente el sacerdote a quien le diste el privilegio de ser sacerdote para ministrar a este pueblo en este caso soy yo en este momento soy yo con este pueblo he pronunciado la bendición pero el versículo 27 dice que después de esta pronunciación de bendición tú los vas a bendecir directamente bendícelos directamente amén amén y amén gloria a Dios Dios te bendiga mi amado hermano solo déjame si le pido a los hermanos de control room si me pueden enseñar a los hermanitos que estén en Zoom y en la iglesia aleluya Dios los bendiga mis amados que bendición que el Señor les bendiga abundantemente con esa bendición que acabamos de ministrar verdad que lindo verlos perdonen que pida de control room pero no es para andar controlando a nadie sino que es solamente para que me da tanto gusto verles a estos hermanos de la iglesia que los bendecimos en el nombre de Jesús también y que lindo se miran ahora que está siendo por familia verdad aquí hasta abajo miro a tres hermanitas que están juntas esas son familia y que lindo porque nos estamos cuidando y ellas pues viven juntas entonces no tienen por qué separarlos cuando vienen a la iglesia así que bueno ese es el protocolo de seguridad que había establecido con anterioridad el doctor Asturias y que no ha sido modificado que puede ser el núcleo familiar sentado junto en una iglesia así que hermanos hermanos amados que están en la iglesia les mando un abrazo y un ósculo santo un beso de parte del Señor que Dios me los bendiga mucho claro que no solo a ustedes sino que a todos los hermanos de Zoom pero pues ahorita les estaba hablando a ustedes Dios les bendiga mis amados hermanos que bueno verles aleluya abrazos no navideños sino que abrazos espirituales de parte del Señor Dios me los bendiga mañana cinco y media de la mañana estamos juntando aquí para poder clamar al Señor juntos y se conectan bastante gente incluso pastores se conectan muchos pastores de de el ministerio de otros países de otras regiones y nos hemos deleitado hermano ha sido tan hermoso eso lo único que lamento es que después de ese desayuno no podamos desayunar de esa oración no podamos desayunar juntos verdad tal vez si nos echamos uno como lo que de aquel miércoles ah esa es otra cosa la otra semana con la ayuda del Señor viene el retiro en la temporada número 41 y para el jueves que es un día tan complicado vamos a tener una serie de estudios y el 25 no hay feriado bueno que te han feriado no sé me refiero a que nosotros seguimos predicando no importa que día ok Dios me lo bendiga feliz noche y feliz vigilia que se aproxima también en el número 42 nos vemos mañana primero Dios bendiciones ministerio se venecer presentó con el doctor Sergio Enríquez esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida visítenos en www.ebenecer.org.gt que se aproxima a la